Dale like a este video, suscríbete y dale a la campanita para más contenido. Saludos compañeros, ¿cómo están todos reunidos una vez más aquí? Hola, ¿cómo están? Muy interesante, hoy hemos hablado a lo largo de todo este tiempo de diferentes enfoques terapéuticos como lo de Minucci y lo de Virginia, pero en esta ocasión vamos a hablar de lo que es las contribuciones que ha hecho Mara, Selvini y Palazzoli a lo que es la terapia familiar, que ha sido de mucha importancia en lo que es esta. Bien, ya escuchando, ya que traiste el tema de Mara Palazzoli, en el día de hoy, en nuestro conversatorio, también Mara fue quien fundó la Escuela de Mila, junto a Bosco, a Gianfranco, a Platón, sin número de teutas, que formaron lo que es un equipo y esto lo convirtió en Italia a lo que es una diva en las tradiciones italianas. Y aparte de, el equipo de Mara fue uno de los primeros en identificar o en definir lo que es la terapia familiar en Europa. Muy interesante todo esto. Sí, muy importante, colega, muy importante esa técnica. Pero debemos recalcar que ella se enfocó también en una técnica muy importante en cuanto a la terapia familiar, ya que esa técnica se hace llamar por neutralidad. Esa técnica se trata de no tomar partido con ninguna de las familias, o sea, escuchar la versión del paciente, luego de escuchar la versión, darle una opinión, ya sea del lado positivo, para reforzar dicha conducta. Sí, las contribuciones de Mara Palacones, podemos hacer énfasis también en lo que es la técnica de la hipotetización, que es sobre la hipótesis, que cuando la terapeuta tiene la capacidad de poder formular lo que es una sesión y hacer una hipótesis basada en lo que son los datos y las informaciones que ésta suministra en la primera entrevista. Hay una contribución que me llamó la atención, que es el juego familiar. Ahí ella buscaba crear una hipótesis sistémica respecto a la modalidad con la cual la familia se había organizado en relación al síntoma o a los síntomas presentados. Las hipótesis, por lo tanto, debían corresponder a aquellos que eran definidos como el juego familiar. Wow, dentro de todas estas importantes contribuciones, no podemos olvidar que tuvo otra contribución importante entre estas, que fueron los rituales familiares, ya que estos son hábitos o patrones que se realizan, por así decirlo, desde que somos niños. Es parte esencial de nuestro desarrollo como personas. Pero también debemos mencionar que estos rituales van a cambiar a diferencial de familia en familia. Así es, también otra contribución que hizo la doctora Palazzole fue la técnica de la connotación positiva, que lo que hace es darle un eje o un significado positivo a la problemática o a la conducta problema que presenta la persona. Es decir, si hay un síntoma, no centrarse en ese síntoma y en lo perjudicial que podía ser, sino darle una connotación positiva. Es decir, si una persona llega a un consultorio porque una pareja llega porque discuten constantemente, el psicólogo, el psicólogo terapeuta podía decir, gracias a que usted discute constantemente, vinieron hasta aquí para resolver su problema. Entonces, es una connotación positiva para que el problema pueda verse de otra manera. Me he dado cuenta que las técnicas de ella se han basado en que no hacer sentir mal al paciente. Sino buscarle dicho problema, ya sea dándole un punto de vista, una opinión, pero no hacer ni confrontar que lo que está haciendo dicho paciente está mal. Sino, como dijo mi compañera, que alegando, dándole algo positivo, pero para eliminar dicha conducta. Muy buenas técnicas ha utilizado la doctora Mara Servini. Como podemos ver que todas estas contribuciones son de gran enseñanza para nuestro desarrollo. Y no obstante a eso, lo más importante de estos enfoques es que estos enfoques los podemos practicar y llevar a terapia en el día a día. Asimismo, ahora en pandemia se pueden aplicar fácil de utilidad. Acerca de la contribución de que estaba hablando Ana Celia, para ser eficaz, las hipótesis deben corresponder en cierto sentido al juego familiar, así como una llave responde o corresponde a su cerradura. Así es. Exactamente. Pero no vamos para más. Hasta aquí llegó nuestra sección en nuestro canal de YouTube. Nos estaremos viendo en otra sección. Bye. Gracias. Gracias. Suscríbete a nuestro YouTube. Gracias. Gracias. Gracias.